Juan Pablo II, el Papa Peregrino, se convirtió el 16 de octubre de 1978 en el primer pontífice eslavo de la historia. Un político, un santo, un místico, para conocer el yo más íntimo de Karol Boitigua, viajamos a su tierra natal. Visitamos Badovice y recorrimos la casa donde nació. En la Plaza de la Victoria, en Varsovia, recordamos aquellas palabras que cambiaron la historia de Polonia. Subimos la colina que conduce a la cantera, donde trabajó como obrero y escribió sus primeros poemas. Estuvimos en el Teatro Grotesca y recordamos su visita al campo de concentración de Auschwitz. Amante de las montañas, ha alcanzado la cumbre más alta a la que él, como hombre de fe, pudiera aspirar, la santidad. Acompáñenos a Polonia, a la tierra de Juan Pablo II. Nos encontramos en Varsovia, la capital de Polonia. La tierra donde nació y se forjó un santo. La tierra de los montes Tatras, de los lagos y bosques que tanto amó Karol Boitigua. La tierra de Juan Pablo II, el papa que provenía de un país lejano. Una ciudad que bordea los dos millones de habitantes y que se levanta a orillas del gélido río Vístula. Es la capital de un país que desde el año 2004 se incorporó a la Unión Europea y que busca afianzar sus lazos con Occidente. Es asimismo la reserva del catolicismo en Europa. Dicen que el lugar de origen marca el destino y misión de las personas. Para Karol Boitigua, su tierra natal marcó a fuego su personalidad, su historia y su misión. No habéis miedo. Abréis, anzis, espalancadadad las portas a Cristo. A su salvación de la potencia. Abréis los niveles de los Estados, los sistemas económicos como los políticos, los vastos campos de cultura, de civilidad, de sviluppo. No habéis miedo. Las primeras palabras que el papa eslavo dirigiera al mundo el 22 de octubre de 1978 se constituyeron en el hilo conductor de todo su pontificado. Sus palabras despertaron en forma especial el corazón y la mente de los polacos. No habéis miedo. Es decir no me guay por Dios. No habéis dicho no me guay por Dios. No habéis miedo en el fio cuando se le puede a la muerte. No habéis miedo. Ne guay por Dios siempre. de la libertad, de la verdad. Misa en la Plaza de la Victoria significó el inicio del cambio. Es decir, v tenemos 300,000 que compartan los mismos valores. Y cuando el pueblo comenzó a hablar, dijo, Él dijo que no puede entender este país, este ciudadano que sufrió mucho sin Cristo. Así que la gente se quedó loca. Empezamos a clasp, empezamos a llorar y a cantar. Para nosotros, es como que también tienes tu voz. No es solo el pueblo que habla, es también nosotros que podemos hablar. Estoy seguro de que la solidaridad comenzó aquí. Y fue el momento correcto, el lugar correcto, el lugar correcto. Y es verdad, se convirtió en verdad. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Para conocer a este hombre que en sus viajes pastorales recorrió una distancia tres veces superior a la que separa la tierra de la luna, quisimos recorrer y buscar las raíces de su querida tierra natal. Desde Varsovia, cruzando campos, plantaciones agrícolas y bosques, llegamos a la antigua ciudad de Badovice, donde el 18 de mayo de 1920 nació Karol Josep Boitigua. Hoy día la ciudad, con unos 20.000 habitantes, es sinónimo de Juan Pablo II. Es lo que le ha dado fama a este lugar, lo que atrae a miles de turistas que continuamente visitan la Casa Museo que guarda los tesoros de la vida de Karol Boitigua. Aquí vivió hasta los 18 años. Y en sus biografías están escribiendo que él fue nacido mientras la gente en la iglesia cantaba Litany para Mary. La gran sala, y en los casos tenemos cosas que pertenecen al Padre Santo. Aquí tenemos la primera comunión, el personalizado de la iglesia, y el scapular del Padre Santo. Entre los objetos más significativos, se encuentra la túnica con que asistió al cónclave de 1978, después del cual salió elegido papa, y la única foto donde aparece con su mamá, Emilia Kachorovska. Este retrato lo mantuvo en su escritorio hasta el final de sus días. Y aquí estamos, en frente de la escena de la escena de Karol Boitigua, que jugó como actor. Cuando Karol salió de Vadovice, nadie sabía que él era el príncipe. Él decía esto mismo, incluso al cardenal. Cuando él vino aquí para visitar, el cardenal preguntó si es posible que él iba a la seminaria. Y Karol dijo que no, él va a ser un actor. Otro de los atractivos de los peregrinos que siguen tras las huellas de Juan Pablo II es probar el cremusca, su pastel preferido. Buscando a algún primo o familiar de Karol Boitigua, nos dirigimos desde Vadovice a la localidad de Chaniets, un valle agrícola que se levanta en medio de colines y aislados caseríos. Ya comienza a oscurecer. Hasta Chaniets no llegan los peregrinos ni turistas. Tu mieszkali jego pradziadowie. Powiedział kiedyś jako kardynał, a było to dokładnie 23 maja 1974 roku, jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów. Otóż najstarszym prapradziadem, którego tu nawet nie ma, był Bartłomiej Wojtyła. Jego synem, czyli prapradziadem Wojtyły jest Franciszek Wojtyła, który był między innymi sędzią gminnym. Jego synami był Maciej i Paweł, czyli pradziadowie Jana Pawła II. Maciej był krawcem i tu w Czańcuch nie mógł znaleźć po prostu pracy. Kiedy pojechali już do Bielska Białej Lipnika, narodził się ojciec Jana Pawła II, też Karol, porucznik wojsku polskim. En esta zona viven unos 180 descendientes de la rama Wojtyła. Nos contactan con la hija de Bronislav Wojtyła, primo del papa peregrino, vive cerca, en la localidad de Ketty. Sin embargo, la gestión para entrevistarlo no prospera. Con quien sí logramos conversar, es con uno de sus amigos de toda la vida. Se trata del profesor Andrés Potalski, quien lo conoció a mediados de los años 50 y mantuvo contacto con él hasta el final de sus días. Nos dedicó el libro Diario de una Amistad sobre la relación entre Juan Pablo II y su familia. Sra. 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 Nos encontramos en el cementerio Rakowitski de la ciudad de Cracovia, donde en la sección militar descansa los restos de la familia de Juan Pablo II. En el mausoleo de la familia Bautigua, observamos la placa recordatoria de su madre, Emilia Kacharovska, maestra de escuela, alegre y de mucho carácter. También descubrimos la placa de su hermano Edmundo, médico de profesión y que murió a los 26 años al contagiarse de escarlatina en el hospital donde trabajaba. Lolek, como le llamaban sus amigos, tenía entonces 12 años. Fue el único hermano que conoció. Su hermana Olga había fallecido al momento de nacer. Aquí descansan también los restos de su padre, el oficial Karol Boitigua, mecanógrafo y calígrafo del Regimiento de Infantería del Ejército Polaco. Este camposanto fue visitado en varias ocasiones por Juan Pablo II. Pero él ha fallecido en eso, además de su hermano. El hombre que me se acercaba a su madre a su hermano, En la naturaleza era muy impressionante, se abierta en las frutas las frutas, pero de repente fue ayer, porque en el cierpimiento se acuerda a Pana a Bogotá y en general no se acuerda, no se acuerda, que se acuerda. Por lo que oferó su vida a la humanidad, porque si algo oferó, ya no se acuerda. Pero el cierpimiento de él fue para él en gran vida, porque vio en sus colaboradores que no siempre son correctos. Y también lo que ocurre en el mundo, las actividades de mal. El Padre se preocupa del desastre del mundo y lo han vivido muy intensamente.